Música Cuida a tu niño o niña y no permitas que sea víctima de la neumonía. Para prevenir esta enfermedad, debes vacunarlo. Darle leche materna. Llevarlo a sus controles periódicos. Darle alimentos nutritivos. Y abrigarlo adecuadamente. Y si tu niño o niña tiene tos o fiebre, llévalo al establecimiento de salud más cercano. Ámalos, protégelos y abrígalos. Evita la neumonía. Música